Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Monina y en el videito de hoy les traigo este diseño de uñitas que hice que está súper fácil. Lo hice utilizando los esmaltes de la gama BDJR. En mi canal ya está la reseña de estos esmaltes. En la cajita de información les voy a dejar el link para que vayan a verlo. Vamos a utilizar el 7, el 10 y el 12 de la gama B. Y bueno, pues vamos a arrancarnos con el diseño. Básicamente lo que les quiero mostrar en este video es cómo hago yo el difuminado. La verdad es que yo no me complico para nada. Digo, aquí ya tenía una uñita realizada para que no hagamos como que muy largo este video. Pero la verdad es que es muy fácil. Miren, primero, aquí les estoy mostrando que traigo este color. Me encantó. De hecho, mis uñitas las hice con este tono. Pero bueno, regresamos al tema. Entonces vamos a esmaltar la mitad de una uña de un color y la otra mitad de otro color. Ese es como lo más pegadito que puedan entre color y color. Y eso es todo. Ya nada más ahorita le vamos a pasar nuestro pincel justo como lo más pegadito al centro de la unión de los dos esmaltes. Ya lo llevamos a curar a la lámpara y vamos a dar una segunda capita. Esta capita vamos a hacer lo mismo. Aplicamos esmalte de un color en un lado y luego esmalte de nuestra segunda capa de color del otro. Aquí sí les quería mencionar algo. El pincel que están viendo que yo utilizo, yo lo hice porque yo tenía otro pincel, pero la verdad es que no me funcionó. Estaban como muy largas las cerdas. Si quieren luego les hago un videito haciendo como con algunas herramientas que yo misma hice. Me ayudaron mucho. Entonces bueno, aquí vamos a dar la segunda capita. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento sin limpiar el pincel. Con lo mismo que tenía el pincel de la capita anterior. Y ahorita vamos a dar una tercera capa, pero ya esta capita ya no la vamos, ya no vamos a llevar el esmalte hasta el final, sino que nada más vamos a poner el esmalte en el centro de la uña en este caso. Pero bueno, a lo que yo me quiero referir es a que es en el centro de la unión entre un color y otro. No vamos a llevar el esmalte a toda la uña. Y vamos a tomar nuestro pincel, pero en esta ocasión sí ya lo vamos a limpiar. Porque ya no lo vamos a jalar tanto. Y aquí ya el pincel ya tiene el color muy revuelto. Entonces sí les sugiero que lo limpien y que lo sequen. Y ya una vez que está limpio y seco, pues ya nada más le vamos a dar unos brochazos en medio. Y eso es todo el chiste del difuminado. Ahora ¿qué pasa? Nos queda un poco levantadita la capa entre la que no sé, o a ver si que entre donde no pusimos el esmalte y donde sí, pero eso lo vamos a solucionar. Ahorita van a ver con qué. Pero es la forma más fácil, se los prometo, de hacer un difuminado. Y que bueno, hay otros. Luego les hago también otro de esponjita, que también está fácil. Entonces ahorita me van a ver que estoy ocupando estos tatu de agua que nadie ocupa. Pero de verdad, son una cosa muy fáciles de ocupar. Que sí son un poquito más transparentes que los stickers normales. Sí, sí son más transparentes, pero eso no les quita que se vean bien preciosos. Y hay diseños muy bonitos, la verdad. Ahorita yo me encontré estas florecitas que son casi casi que del tono del rosita que utilicé. De este tono 10. Entonces dije, ay, las voy a ocupar. Y la verdad es que quedan bien bonitas, eh. Todo el chiste de pegar el tatu es esto. Ahorita vieron que le quité una como capita que tienen de plástico. Porque sí se la tienen que quitar, obvio. Luego vamos a pegar nuestro tatu boca abajo. Le vamos a poner unas gotitas de agua. Y la verdad es que ahí lo vamos a dejar en el, en el, en el, en el sellito. Déjenlo más tiempito. Yo porque soy media desesperada. Entonces yo dije, ay, ya se remojó el cartón. Ya lo voy a jalar. Pero no, todavía, todavía estaba pegado, miren, de alguna, de alguna puntita. Pero no pasa nada, eh. Ah, lo devuelven y ya. Este, ya lo tenemos en nuestro sellito. Ahora, una vez que está en el sellito, lo que vamos a hacer es secarlo. Pero, eso sí se lo sugiero, que lo sequen muy bien. Porque si no, sí como que se patina ya en la uña. Eh, ya una vez sequito, pues ya lo vamos a, a pegar en nuestra uña. Así como cuando, pues sí como cuando estampamos. O sea, es como los, pues es como muy similar. Yo siento que podemos sustituir estos sellitos de, de agua. Mucho los podemos sustituir como con, en lugar de hacer el estampado en reversa, por ejemplo. Uy, con estos te ahorrarías, uff, un trabajar, pero trabajar. La verdad es que es muy buena opción, eh. Yo siempre tengo en, en, en mi mesita de trabajo, tatu de agua. Entonces, este, bueno, aquí están viendo que estoy haciendo el segundo. Y es lo mismo. O sea, le quitas la capita, lo pones boca abajo, lo pones en tu sellito, le pones el agua. Y aquí sí lo dejé un poquito de más tiempo. Ya cuando vi que estuviera así como que más remojadito, fue entonces como que ya lo pegué. Lo pegué en la misma uña. Estoy haciendo la misma uña, porque a la uña del otro difuminado nada más le puse una. Entonces, aquí están viendo como lo estampo y ya. Traten de donde se vea un poquito de más error en su difuminado o en ahí poner el sticker. Este, y, y, y la verdad es de que se les va a ver menos el, el error al difuminado. Los difuminados nunca salen perfectos. La verdad es de que siempre hagas la técnica que hagas, pues siempre se le ve que una línea de más que una línea. Ay, ¿a dónde le ven? Ahí peguenle un sticker y no pasa nada, eh. La verdad es de que les va a quedar muy bien. Miren, este es el producto que les digo que, que, que voy a utilizar para dar como ese tipo de, como para emparejar el, el, en este caso las capitas que di, que les dije que una capita, la tercer capita no la llevé a toda la uña. Entonces, a mí me vendieron este producto maravilla. Para hacer eso, precisamente, es este, pues es como un nivelador de, de Miss Cherry, que lo vas a poner antes de tu, de tu top coat o de tu, que en este caso yo lo puse antes del top coat, uso, en este, cuando, en estos diseños, perdón, utilicé un, eh, top coat mate. Entonces, yo sí lo puse antes del top coat y la verdad es de que me, pues me dejó sorprendida, eh. Yo creo que sí nivela, no nivela como, como escalones muy altos, pero, por ejemplo, en este caso de una capita y otra que se veía como, pues sí se veía el, les digo como, como, puse como la capa. Sí se niveló, eh. La verdad es de que me, me sorprendió. Sí se niveló, quedó ya parejita la, la uña. Está, qué padre, qué padre que está este producto, que yo creo que lo podemos hacer, por ejemplo, con una base rubber transparente, eh. O sea, tampoco es como, ay, si lo tengo que tener sí o sí, nah. Pero está bueno, está bueno, eh. Yo les digo, se los quería mostrar, eh, sí me gustó, sí me gustó. Y aquí ya nada más están viendo que a estas uñas les di, este, después de ponerle ese, ese como nivelador, eh, le puse unas capitas de, de top coat mate, eh, y aquí básicamente ya tenemos nuestro diseño. Nada más a la uñita del dedo índice le pegué foil, eh, y ya fue todo lo que hice como para resaltar el color. Y eso es todo por el diseño. La verdad es de que es un diseño muy fácil, mmm, es un diseño muy vendible. Y pues eso sería todo por el videito de hoy. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por compartir mis videos, por darle like, y muchas gracias por suscribirse. Los invito a que sean muy felices. Nos vemos en el próximo videito. Que estén muy bien. Abracitos. Bye, bye.